3, 4, 5, 1 Al diablo con los pies y las escalas, las armonías hipercomplicadas Al diablo con pensar en el futuro, al diablo con vivir tan inseguro Al diablo con prohibirme de las cosas, que me causan placer y pasan cosas Al diablo con todo ¿Cómo dice? Con un zapato negro y un zapato rojo Me quedo dormido donde se cierran mis ojos Un whisky barato en una mano y en la otra de una mano No me importa tampoco Me sigas llamando loco Al diablo con las camisas tranchadas Poner guitarra y me acarga más Al diablo con salir solo con tu mamá Poner guitarra y chicas de las plumas Al diablo con seguir haciendo bien Y espero todo un día en el amén Al diablo con todo Al diablo con mirar hacia atrás Al diablo con pensar que no hay más Al diablo con evitar bailar Si el mundo dice que bailas muy mal Al diablo con dejar de emborracharte Al diablo con dejar de fumar Al diablo con todo Con un zapato negro y un zapato rojo Me quedo dormido donde se cierran mis ojos Un whisky barato en una mano y en la otra una No me importa tampoco Me sigas llamando loco Con un zapato negro y un zapato rojo Me quedo dormido donde se cierran mis ojos Un whisky barato en una mano y en la otra una No me importa tampoco Me sigas llamando loco Al diablo con todo 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 ¡Todo!